Señor, en esta noche te presento al predicador. En esta noche, oh Dios, te presento al predicador. Que seas tú usándolo, que seas tú respaldándolo. Te ruego por nuestro hermano Oscar Fernando Valencia para que lo respaldes en esta noche. Que tu palabra corra, que tu palabra nos llegue. Señor, derrama de tu espíritu. Señor, usa el predicador en esta noche. Oh, derrama de tu gloria, Señor. Y úsale. Señor, yo declaro bendición sobre el predicador. Señor, derrama bendición. Úsale de una manera especial. Úsale, oh Dios, Señor Jesús. Derrama de tu gloria sobre Él. Oh, clame, clame allí. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que Dios nos bendiga en esta noche. Úsale, oh Padre. Úsale, oh Dios. Úsale, Cristo amado. Señor, 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 Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorioso es tu nombre, Jesús. Glorioso es tu nombre, Señor. Señor, te damos, Señor, en esta noche toda la gloria. Toda la alabanza, Jesús. Todo el reconocimiento, Señor. Oh, bendito Jesucristo. Oh, bendito Jesucristo. Santo. Santo es el Señor. Señor, Dios mío, Señor. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5, versículo número 16 carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo número 5 versículo número 16 saludo al pastor alemano Carlos Alberto Díaz ministro de este lugar un gran amigo a su esposa la hermana Erika a los compañeros que están aquí con nosotros en cabeza de nuestro líder del sector nuestro hermano Oscar Lubo el secretario nuestro hermano Capote a mi hermano Andrés amigo a mi hermana Rosa Dios les bendiga a la familia de mi hermano Capote es un gusto poder estar aquí con ellos y alemano Freddy Noguera Dios le bendiga es un gusto ver Dios como ministra a través de la música amén la música es un mensaje cantado y es hermoso cuando ese mensaje penetra el alma amén edifica el corazón saludo a toda la amada iglesia de Sucre y a todas las congregaciones que nos acompañan la congregación del saque la congregación de acá arriba como es que se llama los hermanos del paraíso Dios les bendiga la congregación de Carbonera Dios les bendiga y los hermanos que han venido de Lerma también es una bendición estar aquí con ustedes dice la palabra del Señor Efesios capítulo 5 versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ese fue el tema que me dieron y ese es el título de este sermón aprovechando bien el tiempo siéntese dándole una alabanza al Señor gloria a Dios alguien dijo por allí dale tiempo al tiempo y la verdad es que el tiempo puede ser nuestro mejor aliado o también nuestro peor enemigo cierto día un rey decide darle muerte a uno de sus súbditos había hecho algo que era irremediable no había otra cosa que hacer sino quitarle la vida pero el súbdito era inteligente y en medio del juicio se atreve a levantar su mano ante el rey y le dice a este rey quiero pedirte un favor si eres tan amable de concederme esta última petición antes de que me quiten la vida entonces el rey lo escucha le dices tienes la palabra di lo que tú quieres y entonces este hombre dice al rey rey yo quisiera ofrecerme antes de morir y pedirle a usted el favor que me dejara siquiera un año más de vida y yo le enseño a volar al caballo más preciado que usted tiene allá en su pesebrera el rey tenía caballos muy hermosos muy finos, muy caros y le pareció interesante darle a este hombre el tiempo para que le enseñara a volar a su caballo y entonces él le dice bueno no pierdo nada tú ya estás muerto el caballo está aquí tienes un año para enseñarle a volar a mi caballo el rey se va el juicio termina el hombre se va a su casa los amigos llegan porque pues estaban esperando llegar al velorio al entierro pero resulta que encuentran al amigo sano y salvo y entonces comienzan ellos a preguntarle oye tú por qué le pediste al rey tiempo y por qué le dijiste a él que ibas a hacer volar su caballo y entonces él les dice pues la verdad en un año en un año pueden suceder tantas cosas en un año puede morir el rey en un año puedo morir yo o quizás en un año pueda morir el caballo no sé en un año hasta el caballo puede aprender a volar inicio con esta introducción diciéndole a usted que estamos viviendo los últimos tiempos tiempos que necesitamos aprovechar al máximo y pedirle hoy al rey de la gloria que nos conceda un poco más de su tiempo para poder sentir su gloria para poder ver obrar milagros para poder que el señor haga lo que se ha dispuesto a hacer en esta noche démosle una alabanza al señor la biblia dice que dios es el que muda los tiempos y las edades dios es el que quita reyes y pone reyes en esta noche estamos delante del soberano dios dele una alabanza a él dele una alabanza a él él ha determinado un tiempo y un momento para todo y hoy quiero decirle a la iglesia que este es nuestro mejor tiempo hoy quiero decirle a los amigos que nos acompañan que este es un tiempo trascendental para tu vida démosle gloria a dios iglesias ten nos dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora por eso dios nos aconseja que lo único que podemos hacer con el tiempo es aprovecharlo démosle gloria a dios el tiempo no se puede guardar el tiempo no se puede ahorrar el tiempo no se detiene el tiempo no vuelve esta noche es especial porque estamos delante de la presencia del señor y delante de su presencia suceden cosas extraordinarias aunque mañana aquí va a haber una confraternidad y yo creo que cada pastor tiene su servicio misionero hoy, 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 hoy yo en este momento no pienso en el mañana yo pienso en este momento Dios me trajo para decirme algo a mí Dios te trajo a este lugar para decirte algo a ti en esta noche démosle gloria a dios sabía usted que cada uno de nosotros cuenta con 86 mil 400 segundos es decir mil 440 minutos es decir 24 horas ya son las 9 y 32 minutos y ha pasado parte de este día pero el día todavía no se acaba y nuestro dios sigue aquí y sigue siendo el mismo el no ha cambiado y si usted estaba sintiendo la presencia de dios y va a escuchar hoy su palabra es precisamente para que dios confirme lo que se ha propuesto con esta iglesia démosle gloria a dios el mundo escúcheme se mueve de acuerdo a los propósitos de dios usted me dirá pastor no creo eso la gente hace lo que quiere no, la gente no hace lo que quiere la gente hace lo que dios le permite hacer usted sabe que ahora hay un revuelo a nivel nacional porque hay cierto acontecimiento ahora para el domingo 19 y bueno la gente está alborotada unos dicen una cosa otros dicen otra ya se han peleado entre familiares hasta hermanos nuestros levantan la voz en contra del uno hablando del otro pero hermano así usted diga lo que diga y bote todo el sudor que tenga y la saliva que quiera pero dios ya sabe quien va a presidir este país no vamos por más votos vamos a luchar por acá no, 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 no yo lo animo a usted en esta noche a que bendiga al dueño del tiempo yo lo invito a usted en esta noche a que le dé gracias a él porque en Dios escúcheme en Dios no hay cosa mala no, no, no es que este es malo es que este es peor no, no, no hermano Dios mira más allá usted sabe que nuestro Dios vive en un eterno presente y a él los presidentes ya pasaron a la historia él quiere ser el dueño de tu vida él quiere ser el dueño de tu casa él quiere ser el dueño y señor de todo este universo y si es verdad socialmente nos tenemos que organizar tenemos que tener una administración tenemos que votar y tantas cosas más pero no se olvide usted y yo que puede ser elegido el que sea pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas para esta iglesia bueno poquitos lo creen pero es que yo no estoy esperando a que elijan a Julano o a Sotano yo estoy esperando a alguien que me dijo que iba a venir un día por mí lo estamos esperando o no lo estamos esperando o no yo quiero hacerle una pregunta a los amigos en esta noche ¿qué desea usted que suceda en su vida antes de morir? piénselo piénselo por un momento es una pregunta trascendental es una pregunta que hay que analizarla detenidamente ¿sabe por qué? porque cuando uno entiende que el tiempo le pertenece a Dios y que el tiempo Él lo regala Él lo da porque como decía el hermano en tiempos de pandemia todos sentíamos que íbamos a morir las noticias nos bombardearon psicológicamente y al ver a los países potencia como se iban menguando y como las poblaciones ya no cabían los muertos no cabían en los cementerios era quemada la gente en la calle uno decía oiga si eso pasa por allá en Francia en China en España aquí en Colombia nos morimos todos usted lo pensó yo lo pensé yo lo pensé y allí con el comité local de la junta de Lerma ya mirábamos como íbamos a llevar a los muertos pero sabe hermano Dios es fiel Dios es bueno y no es cuando el hombre dice hasta aquí ahora se están levantando más pandemias más enfermedades ahora ya nos dijeron los científicos que lo más posible es que nos vamos a morir de frío hay una cierta momento en el en el transitar de la tierra en la rotación de la tierra que llega un momento en que la tierra se aísla por unos cuantos metros del sol usted ya escuchó esa noticia la órbita terrestre se está alejando y eso sucede no sé cada cuánto pero se están juntando todas ya nos dijeron que ahorita nos vamos que tres meses de frío es decir vaya comprando la cobija térmica el saco la bufanda los guantes no yo no sé si usted va a comprar eso pero yo no voy a comprar nada puede ser que hoy venga él oiga si esta palabra le queda a usted en el corazón yo me voy tranquilo hermano el que prometió que iba a venir va a venir yo quiero recordarle a alguien aquí en esta noche que lo esté dudando el dueño de esta iglesia va a venir por eso tenemos que pedirle al Señor como le pidió el salmista oh Dios enséñanos de tal modo a contar a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría sabiduría hagamos cuentas comencemos a hacer cuentas hermano yo tengo aquí una un porcentaje de la situación que está viviendo el mundo hoy ya se aprobó el aborto se despenalizó el aborto desde el 21 de febrero la mujer tiene derecho a abortar en nuestro país en qué nos estamos convirtiendo hoy escúcheme se logró confirmar una cifra 2600 muertes el año pasado por qué razón las personas se quitaban la vida más de 2600 suicidios en el año pasado y este año también va subiendo la cosa hoy al mundo lo ataca la enfermedad del siglo la enfermedad del siglo sabe cuál es la depresión la gente teme de lo que va a suceder los medios están de acuerdo en llevar a la persona a asustarse a llenarse de miedo a llenarse de pavor a ya no querer salir no querer hablar con nadie hoy son más las personas que tienen que dormir medicadas para poder conciliar el sueño no tiene que tomarse esta y esta pasta se me quitó el sueño hay personas que a las 2 3 de la mañana ya están despiertos y tienen pesadillas y vienen ataques de ansiedad hermano estamos viviendo los últimos tiempos nos siguen doctrinando con la ideología de género hoy ya el movimiento homosexual las lesbianas usted ya las mira por todo lugar y están adoctrinando a nuestros niños en las escuelas diciéndoles que ellos pueden elegir que querer que quieran ser que nadie nace varón ni nadie nace mujer usted elige que ser estamos atentando contra la familia estamos atentando contra la unión familiar todo eso hermano lo está haciendo el enemigo y si hablamos de la drogadicción usted sabe que el departamento del cauca es uno de los departamentos que más fabrica la droga yo no de eso se vive en muchos en muchos municipios y sabía usted que ya van más de 275 millones de personas que el año pasado utilizaron cualquier forma cualquier medio de droga para trabarse porque ese trabajo no se acaba porque esa mata no se acaba porque hay más drogadictos día a día porque hay más personas que consumen y sabe qué pasa con el consumidor se trastorna mentalmente y ahora hay más de 36 millones de personas que sufren de trastornos por la ansiedad y la necesidad de consumir se altera los nervios hay una ansiedad no se calma con nada hay que consumir y usted sabe que con el consumidor pasa esto que entre más consume su cuerpo se habitúa la persona consumidora de perica comienza con un pase luego dos luego tres al día ya en la semana tiene que pegarse más tiene que ingerir más cocaína hay más necesidad ya el pase no alcanza y en esa medida se vuelven dependientes pero yo quiero decirle a alguien en esta noche que Jesucristo todavía sigue haciendo libre al cautivo mi esposa ahora está recibiendo un seminario de lo que tiene que ver con con las drogas el manejo del trato de a las personas drogaditas y decía una doctora que ellos todavía no tenían documentado como podía llegar a suceder que Dios dice ella la religión fuera capaz de cambiarle la vida a un drogadito que no había todavía nadie que hubiese documentado el proceso y entonces yo me ponía a pensar y le decía a mi esposa es que ese proceso no es como el proceso de la desintoxicación de un muchacho cuando va a un centro de rehabilitación al muchacho lo meten allá y entra en un proceso de desintoxicación tratan de sacarle la droga del cuerpo su cerebro la pide a gritos pero cuando una persona se da cuenta que un centro de rehabilitación no lo va a poder ayudar cuando una persona se da cuenta que su vida está cada vez más yéndose a la miseria entonces acude a Jesucristo y Jesucristo no hace un proceso Jesucristo es capaz de quitarte la droga del cerebro del cuerpo de la sangre no, no, no no pastores que el consumidor cuando acepta a Jesucristo el deja de consumir de a poco algunos pensarán eso yo no fui consumidor pero tuve un familiar mi hermano fue consumidor y llegó a vivir debajo de los puentes llegó a empuñar armas para poder hacerse para poder drogarse y sabe el día en que se encontró con Cristo ese muchacho ahí no hubo una charla de psicólogo a enfermo ahí no hubo de pronto un trasplante le van a cambiar la sangre no, 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 no ese día él escuchó la palabra y como la palabra que se predica aquí es espíritu y es vida entonces esa palabra produjo vida y ese muchacho que había consumido por más de 10 años pasó a un altar como estos y el Espíritu Santo lo tomó vea uno no se imagina todo lo que sufre un drogadito uno no se imagina todo lo que sufre un alcohólico cuántas veces el borracho jura promete delante de la esposa y de los hijos que no va a volver a tomar y no puede el vicio la sed la ansiedad el fin de semana llega cualquier poquito de dinero y ya estamos otra vez en la cantina hay esa necesidad hay hambre pero no es hambre mi amigo de droga no es hambre de alcohol es hambre de Dios y aquí está Jesucristo en esta noche nosotros somos testigos acá habrá algún testigo que pueda ponerse de pie y decir pastor lo que usted está diciendo es verdad habrá alguno habrá alguno vea 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 aquí no le estamos hablando carreta aquí le estamos predicando a Jesucristo alabo a su nombre alabo a su nombre alabo a su nombre que quiera aprovechar este tiempo yo quiero invitar a alguien que se ha dado cuenta que Dios lo ha estado llamando por cantidad de años ese es usted esa es usted aquí está aquí está el Señor y él lo quiere salvar nosotros vamos a orar por usted venga hasta aquí venga que queremos orar por usted la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres venga que este es su tiempo yo quiero decirle a un amigo en esta noche que Dios no está mirando tu pasado tal vez hay un pasado difícil duro Dios la bendiga tal vez estás cargando con un pasado unas heridas difíciles de sanar que has sentido que es imposible volver a empezar pero yo quiero decirte en esta noche algo y Dios me ha mandado a decirte eso en esta noche el Dios que yo predico es capaz de hacer todas las cosas nuevas bandos hay alguien más sabe que me dijo el Espíritu Santo aquí hay personas que se han apartado y piensan que ya no hay oportunidad para ellos dígales que aprovechen este tiempo venga usted que se ha apartado venga venga que queremos orar por usted aquí está Jesús aquí está Dios adora Jesús adora Jesús adora Jesús iglesia ahora iglesia nos toca a nosotros y así como Jacob dice la Biblia estaba luchando por su bendición dice la escritura que había temor en él había incertidumbre porque se iba a encontrar con su hermano Esaú y la última vez que habló con Esaú no habían quedado de muy buenos amigos Esaú le había dicho donde yo te vea yo te voy a matar y Jacob necesitaba que alguien le dijera que eso no iba a suceder no sé si aquí hay algún Jacob que el diablo le ha dicho de este año no pasas de este mes no pasas de esta semana no pasas alguno el diablo le ha dicho en esta noche no es que tú eres un evangélico de papel cualquier viento te va a levantar y te va a hacer apartar de Dios yo quiero decirle en esta noche a ese Jacob en el nombre de Jesús que hay alguien aquí en este lugar que prometió estar con nosotros todos 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 los días hasta el fin del mundo no pensemos en mañana pensemos en hoy pensemos en este momento como aprovecharías tu tiempo hoy como aprovecharías tu tiempo hoy pastor yo hace rato que no hablo en lenguas entonces aprovecha tu tiempo pastor yo hace rato que no levanto las manos la Biblia la Biblia dice levantar las manos endebles las rodillas paralizadas porque hoy es tu tiempo hoy es el mejor tiempo no voy a esperar al campamento no, 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 no este Dios no es solamente Dios de campamentos este Dios es de hoy este Dios es de ahora este Dios es capaz de hacer imposibles alguien que quiera aprovechar su tiempo puede ser nuestro último momento levanta tus manos y dile algo al Señor en esta noche aleluya aleluya hoy es el día aceptable mañana puede ser demasiado tarde y entre tanto que es de hoy no endurezcate vuestros corazones bendito sea el nombre del Señor quiero decirle que este programa de hoy o de estos días no es el programa del hermano Carlos no es el programa de la iglesia de Sucre es el programa del Señor y es exclusivo para usted amado amigo pues de otra manera usted estuviera en otro lugar estuviera descansando estuviera durmiendo o estuviera haciendo cualquier actividad pero hoy es un día especial bendito sea el nombre del Señor así es de que gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros porque nos ha dado la oportunidad de la vida y en la oportunidad de la vida nos da palabras tan especiales como esta entonces no dejes pasar por alto la oportunidad que bonita palabra que bonito mensaje pero que no se quede solamente en que escuchó un bonito mensaje no que hoy usted decida su vida para el Señor gloria al nombre de Jesús vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios por la palabra que hemos escuchado Señor Jesús grande y maravilloso eres tú Dios mío te adoramos Señor te glorificamos Dios del cielo y de la tierra te amo gracias Señor porque tú eres bueno Señor porque nos amas con grande amor Señor tu palabra Dios mío tu palabra nos aconseja tu palabra nos consuela Señor tu palabra es la que nos ayuda cada día lo que afirma en nuestros corazones oh bendito y alabado eres tú Dios mío gracias Señor por esta palabra ayuda Señor Jesús a las personas que han oído tu palabra Señor Jesús yo sé que tu palabra no volverá vacía traerá el fruto Dios mío para lo cual fue predicada oh bendito y alabado eres tú Dios mío glorificate en cada corazón en cada vida y ayúdanos cada día para estar en tu presencia en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén